Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, pues aquí estoy otra vez a los tiempos sacando nuevos videos para mi canal señores y seré breve, pues ahorita estoy comenzando a revisar mejor dicho los éxitos viejos de youtube, de las mejores músicas pebo que a ustedes tanto les gusta ver y por eso es que les voy a ofrecer sacar algunos temas, algunos temas viejos y algunos temas nuevos que se está dando en el motherfucking youtube y como ustedes vieron pues mi último tema fue la capela y pero me di cuenta bien, estaba analizando bien que la capela no es nada más que una sinfonía de cantar sin audio, pero como nosotros somos cover audios ya no me voy a poner en la parte de principal, o sea en las negrillas de youtube principales no voy a poner a capela sino por despedida de estos videos voy a ponerle abajo a capela y por eso es que voy a comenzar y a cantar sin a capela así que ahorita como el pelo está hecho vercho hecho verchis no me importa señores porque me voy a poner el gorrito y es algo nuevo señores y es porque estoy recapitulando todos los éxitos viejos y señores y la bufandita para que me vea más regio y se la están diciendo de dónde llegó este rey pues no es nada más que quedes vivo un pinche youtuber no ser un youtuber normal y vamos a comenzar con ahí era pues el principal del remix mix todos todos los éxitos que voy a mandar a youtube pues creo que van a ser el principal del remix mix así que disfrútenlo señores porque esto es cover audio video parodia video reacción esto es un poco de a capela pero nos mandamos con los éxitos viejos esta es la vieja escuela señores la cámara se ve un poquito el poster todavía sigue ahí así que te voy a explicar mientras hago mis cosas como te dije mi amigo mi amiga tú tú tienes que suscribirte a mi canal si es primera vez que ves mis videos darle like compartirlo en tus redes sociales y algo importante de las redes sociales más importantes que tú tienes que seguirme pues es twitter porque ahí publico nuevas imágenes nuevos nuevos comparto nuevos videos para que tú te enteres y me puedes estar escogiendo como mención para poder sacar en el próximo video como un cover audio original así que toda la información de twitter hacer comentarios positiva y comencemos de una buena vez señores si estoy un poco un poco enfermo pero no importa el principal remix 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 con la j y la m 1 2 3 mi casa está fiesta hoy va a ser un party un party muy elegante mi casa está de fiesta vamos a estar invitado invitados ok tal mi casa está de fiesta mi casa está de fiesta todo está invitado invitado bienvenidos sean mi casa está de fiesta todos está invitados invitados va a haber mucho perreo adicto a los perreos los perros adictos al perreo las chamitas adictos al bolleo aquí todo todo vamos a poner el regueto que tanto le gusta chamas aquí vamos a bailar aquí vamos a brindar todo y todos los reyes están acá fiesta, todo serte invitado, invitado, si esto es que amanezca, vamos con el chapar, las bocas no se quedan, se queda, esto es celebrarle, esto es pa celebrarle, que esto está de fiesta, de fiesta. Parecen esas gatitas celosas, yo quiero que llegue el carnaval. Mi casa está de fiesta, esto es hasta que amanezca, amanezca, todo está invitado, mi casa está de fiesta, y esto es hasta que amanezca, amanezca, y todo está invitado, mi casa está de fiesta, y esto yo de fiesta, yo soy el príncipe de esto, yo soy el motivo de la fiesta, y usted el reinita de todo esto, de esto, así que vamos a quedarnos hasta que amanezca, el principal del rey de mi ex. Bueno señores, como les digo, pues aquí ya me prohibieron estar hablando, o sea, cosas malas, como saquen en otros videos, así que ya no voy a tener ese vocabulario, le voy a cambiar, y porque me dijeron que si voy a seguir así, me van a censurar la cuenta los del puto youtube, así que, eso es lo que les tengo que decir, espero que estén bien, espero que el video les haya gustado, les haya encantado, les haya detenido, les haya divertido, tú sabes suscribirte a mi canal, hacer dale like, y seguirme en twitter, esto es un chance a capela, y los retiramos, amigos, amigas, hasta la próxima, y voy a ponerme este a ver como me queda para la despedida.